En otras noticias fue redefinido el calendario de los colegios públicos para lo que resta 2017 en Cali. El lunes 31 de julio se reanudarán las clases que irán hasta el 22 de diciembre. Diana Jaramillo nos tiene toda la información que más contempla el calendario. Diana, buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Le cuento que el próximo 31 de julio se retomarán las actividades académicas de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cali hasta el 22 de diciembre y no el 29 de ese mes como se tenía previsto. El próximo 31 de julio se retomarán las clases en las instituciones educativas oficiales de Cali, las cuales finalizarán el 22 de diciembre, con el fin de recuperar las clases que se perdieron durante el paro de maestros que duró 37 días. Inicialmente íbamos hasta el 29 de diciembre de acuerdo a la resolución pasada que fue el 7 de julio. En este momento iríamos 21 semanas seguidas desde el 31 de julio hasta el 22 de diciembre. Por medio de la resolución 5673 del 21 de julio se permite que los entes territoriales utilicen 10 sábados para recuperar las semanas de clase que hacen falta. Así lo afirmó Luz Helena Azcárate, secretaria de Educación de Cali. Sacamos la resolución 5673 del 21 de julio de acuerdo a la directriz del ministerio número 40. De acuerdo a esa directriz se permite que los entes territoriales se utilicen algunos sábados para no ir hasta tan tarde en diciembre en clases. Como parte de la recuperación de clases perdidas durante el paro nacional de maestros, los estudiantes deberán ir al colegio los siguientes sábados. El 5, 12 y 26 de agosto, el 7, 21 y 28 de octubre, los días 18 y 25 de noviembre, el 12 y 16 de diciembre. El Ministerio de Educación pidió a la circular 40 que autoriza a los entes territoriales a tomar decisiones junto con los sindicatos. Entre esas propuestas fue recuperar las clases algunos sábados de lo que resta del año lectivo. Estefanía, yo me despido desde el sur de la ciudad. Sígose con más en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias. Pausa comerciales y al regresar hoy en la entrega.